Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Los acontecimientos candentes que han sacudido la agenda en los últimos días han alimentado los rumores de que Yamur Yüksel intentará demostrar los sentimientos de Barbaktas. Los miembros de la prensa, que una noche presenciaron un encuentro romántico en un lugar popular de Estambul, comenzaron a actuar uno por uno para capturar la atmósfera romántica de Yamur y Barb. Las actitudes sinceras, las sonrisas y las miradas sinceras de la pareja causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. Cuando los periodistas le preguntaron a Yamur Yüksel sobre las acusaciones de que Barbaktas estaba enamorado de él, el joven actor sonrió y dijo, sí, Barb me hace muy feliz. Sin embargo, quiero sentir sus sentimientos más claramente y mostrar este amor. Los próximos días estarán llenos de sorpresas románticas. Estas palabras demostraron que Yamur Yüksel estaba haciendo planes para profundizar su relación y consolidar su amor. El mundo de las revistas esperaba ansiosamente que incluirían estos planes románticos y cómo afectarían a Barbaktas. Esa misma noche, Barbaktas también declaró en su declaración a la prensa que no estaba al tanto de los planes de Yamur Yüksel, pero que estaba muy feliz de que compartieran sus sentimientos. No puedo esperar a que Yamur me sorprenda. Es una sensación realmente agradable estar con él y apoyarnos mutuamente en el set y en la vida privada, dijo. Estambul parecía haberse convertido en un escenario nocturno donde el amor de Yamur Yüksel y Barbaktas creaba una atmósfera romántica. Mientras el mundo de las revistas esperaba ansiosamente los momentos en que el amor de esta joven parejase profundizaría aún más, los rumores sobre la sorpresa romántica que prepararía Yamur se convirtieron en uno de los mayores temas de curiosidad que circulaban en la ciudad. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.